¿Cómo no te voy a querer si tu horizonte es mi frontera? ¿Cómo no te voy a querer si me tienes prisionera? ¿Cómo no te voy a querer si para ti soy la primera? Si de este amor nació una estrella que me alumbra si no está. ¿Cómo no te voy a querer si recorres todo mi ser? ¿Cómo no te voy a querer si vestimos la misma piel? ¿Cómo no te voy a querer si no te sepa querer? Es que estás ciego y no puedes ver que los paisajes que hay en tu alma son los respiros que siempre calman. ¿Cómo no, cómo no, cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si tú eres lluvia y yo soy fuego? ¿Cómo no te voy a querer si te colaste eterno adentro? ¿Cómo no, cómo no, cómo no te voy a querer si recorres todo mi ser? ¿Cómo no, cómo no, cómo no te voy a querer si vestimos la misma piel? ¿Cómo no te voy a querer? Y el que no te sepa querer Es que está ciego y no puede ver Que los paisajes que hay en tu alma Son el respiro que siempre calma ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te voy a querer? Porque vales todo el oro Más de lo que pueda imaginar Mi refugio, mi tesoro Mi más dulce compañero Tengo más de lo que pude imaginar ¿Cómo no te voy a querer? Si recorres todo mi ser Si vestimos la misma piel Vive la experiencia ZekiGraphic Mi más dulce compañero Mi más dulce compañero